Y fuera, señores, muy bien abierta la jugada por Wolf, ahí lo verán ustedes, falla Mejido, Camacho aprovecha, y el pase de la muerte al que nadie llegó, y la pelota directamente al higro, y rechazó Esnaola, rechazó la defensa, no ha acertado San José, y ahora sí. Un balón para Santillana, atención, rechazó Esnaola, y Wolf, Jensen, a Stilicke, y gol de Stilicke, gol de Stilicke, en una jugada muy bien llevada por él, y Jensen, ahí están, Jensen le devuelve la pelota, y Stilicke adelantándose a la acción de Esnaola, consiguiendo el 3 a 0. Minuto 18 y medio de la segunda parte.